Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Calder y de todos ustedes. Pues bien, vamos a seguir, vamos a seguir con las predicciones, esta vez para el signo de Virgo. Vamos a ver Virgo para enero del 2020. 2020, ¿cómo es el primer mes del año? Yo voy a utilizar el oráculo del pasado para ver qué cosa tienes que dejar en el 2019, ¿ok? Vamos a ver qué cosa te dice el oráculo del pasado, qué es lo que tienes que dejar, ¿ok? En el 2019 para iniciar el 2020, pues libre, contento y feliz, querido Virgo. Ok, primero de todo tenemos que dejar el apoyarnos en otra persona. Virgo, en el 2019 has tenido la necesidad, algunos lógicamente, no todos, de tener pareja, de apoyarte en alguien, de buscar las soluciones con alguien. Has sufrido mucho en cuestión del corazón, cuando en realidad el océano eres tú, no al lado de alguien. Así que tienes que dedicarte un poco a lo que eres tú, a tu integridad, a tu físico, a que tú puedes nadar perfectamente solo o sola. Luego, hemos creado guerras y batallas quizás con gente que nunca te ha hecho nada. Así que has estado muy a la defensiva, muy a la defensiva por consejos que de repente no te han gustado, por palabras que no te han gustado. Quizás has alejado personas de verdad sinceras de tu vida por personas que a la larga se han demostrado que no valen la pena. Así que analiza eso y trata de que en el 2020 rodearte de gente sincera, gente que te ama de verdad. Y la falta de confianza y fe, nuevamente, ha faltado confianza y fe, pero en ti. Has creído mucho quizás en los ángeles, en todo lo que es el misticismo, en todo lo que es la espiritualidad, que está muy bien, pero te ha faltado creer en la persona, en el ángel principal, en el ser principal que eres tú. Así que confianza y fe en lo que tú eres. Esto es lo que te dicen las cartitas del pasado para ti, querido Virgo. Recuérdate que esta es una lectura general, así que no puedo abrazar a todos los de este signo, pero daré tres o cuatro lecturas. Toma la que es tuya, ¿ok? Toma la que es tuya, querido Virgo. Y luego estás con el tarot de las brujas. Te diré primero tres opciones y luego analizaremos lo que es el amor para ti, querido Virgo. Ok, Virgo, Virgo muy amoroso, siempre, siempre amoroso, siempre dador. Muy indeciso también en la parte, la parte, digamos, negativa de Virgo. Es un poco la indecisión, pero no lo hace porque sea una persona irresponsable. No, solo porque su mismo hecho de amar tiene miedo a herir. Entonces no quiere herir a nadie, pero lamentablemente para tomar una decisión, a veces se tiene que herir a algunas personas, querido Virgo. Sí, bueno, vamos a ver aquí, decisiones que tomar nuevamente, mucha habladuría, Virgo. Te has visto envuelto o te verás envuelto de alguna manera en habladuría, la misma familia que habla de ti, una relación muy rápida, muy rápida, pero que ha sido por algún interés, de repente por parte tuya o de repente por parte de esa persona, ¿ok? Tenemos que analizarnos porque Virgo es muy bueno analizando a las otras personas, pero cuando se analiza a él o a ella es muy condescendiente, como que dice, ¡ay, lo hice por esto, lo hice por el otro! Analízate bien, Virgo, como si estuvieras analizando a otra persona. Sé justo y honesto, de esta manera podrás de alguna manera solucionar tus problemas. Virgo, ¿regresa alguien del pasado cuando quizás algunos Virgos ya estén arreglando su vida? Estén tratando de solucionar su vida con cáncer, escorpio o Géminis. Regresa alguien del pasado, regresa Géminis, Libra o de tu mismo signo. Virgo, un poco como que a desestabilizarte, a un poco a cargarte de pensamientos. Esto por un lado. Por otro lado, vemos un Virgo con ganas de dar oportunidades, con ganas de escuchar. Quizás los Virgos que se han alejado de la familia o peleado o discutido o ha habido una mala influencia en la familia, como que se arreglan, hablan y se amistan. Hay un acercamiento con la familia. Unas bonitas cartas por este lado y por el otro lado. Momento de tomar decisiones, querido Virgo. Ok, vamos a seguir con la interpretación porque ciertamente, como dije, no se puede abrazar a todos los del signo de Virgo. Vamos a ver. Una lucha para algunos del signo de Virgo. Decidirán de repente no jugar más. Ya jugaron bastante contigo en el 2019 y aún siguen heridos. Para el mes de enero, Virgo no pierde su tranquilidad, pero de alguna manera decide estar solo. Ok, porque ya jugó mucho en el amor. Por otro lado, vemos claramente otro grupo de Virgo. El Virgo que está en pareja, que está de novio o que recién ha iniciado una relación viviendo una magnífica unión. Una magnífica unión, algo soñado, pero nuevamente entra esta persona del signo de Toro, Virgo y Libra. Entra nuevamente como que a meter dudas dentro de esta relación. Puede ser de tu parte, querido Virgo, o puede ser de la persona que estás conociendo, que está saliendo. Entra nuevamente y como que desestablece todo lo bonito que se había construido. Ay, 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 esperemos que no suceda. Ok, esperemos que no suceda. Ahora vamos a ver, vamos a seguir la última lectura para Virgo y luego vamos a ver Virgo y el amor. ¿Sí? Ok, mucha soledad, querido Virgo. Otro grupo por, otro grupo de Virgo, por alguien que se fue. Siempre lo recuerdas o la recuerdas. Para ti no fue un juego. Fue, luchaste mucho, metiste mucho, pero como que esta persona no hizo nada. Y ahora es como si se retomara la conversación, pero tú te mantienes, te mantienes como estás, en la misma posición. Ok, en la misma posición. Muy tranquilo, muy tranquila Virgo, como creyendo en el destino, en lo que el destino hará. No harás nada tú, eso que sale, no harás nada tú. Algunos Virgos decidirán separarse, se sentirán muy cargados, ok. Se sentirán muy cargados y decidirán separarse y recomenzar solos o solas. Sentirán una liberación cuando dejarán la pareja por problemáticas, por discusiones. Enero será un mes de decisiones, pero sobre todo de celebraciones, de liberaciones para algunos Virgos que decidan separarse y acabar con relaciones problemáticas. Pues bien, esta era la lectura. Como dije, traté de abrazar la gran mayoría de Virgo. No solamente una, sino todas las situaciones. Bueno, ahora vamos a ver Virgo y el amor. Primero vamos a empezar con Virgo casado, conviviente o fidanzato, perdón, o novios de hace mucho tiempo. Vamos a ver qué espera para el mes de enero 2020. Vamos a ver. Ok, a pesar de que Virgo está haciendo de todo para mantener una estabilidad, para mantener pues el equilibrio a casa, como que la pareja no lo es. Estamos viviendo los Virgos casados, los Virgos convivientes, los Virgos novios, luego les voy a analizar. Pero los casados y los convivientes estamos viviendo una etapa donde hay bastante sofocamiento, donde hay bastante control, ya sea de Virgo o de la pareja, donde quiere dominar quién a quién. Y donde pues hay bastante celos, hay bastante algún grupo de Virgos seguramente. No hay movilidad en el sentido de que de repente la persona te controla, la persona te domina. Y esto no está bien para Virgo, bastante difícil la relación entre casados y convivientes. Para los novios, los novios cambia un poco la cosa, los novios como que quisieran ya una estabilidad. Pero por la economía y por algo, por un viaje, por algo, no se va a poder planear una convivencia, no se va a poder planear una unión al menos en el mes de diciembre. Pero hay bastantes discusiones en el mes, perdón, de enero, discusiones entre la pareja, porque uno querrá una estabilidad, el otro de repente no podrá. No es que no quiere, sino que no puede. Y de repente como que Virgo no querrá entender. Esa es la lectura para mis Virgos casados, convivientes y de novios de tanto. Ahora vamos con Virgo soltero. ¿Cómo le va a ir a Virgo soltero? Vamos a ver. ¡Guau! Virgo soltero, se tienen que tomar ciertas decisiones, querido Virgo, ¿ok? Se tienen que tomar ciertas decisiones porque aquí vemos una persona, una persona del signo del toro, Virgo o Capricornio. Puede ser una mujer de tu mismo signo, ok, pero es del elemento tierra o una persona con bastante, con los pies bastante en la tierra. Tienen que tomar una decisión en los Virgos solteros, pero esta persona es como si hubiera estado contigo y en este momento ya estuviera comprometida. Es mentiroso o mentirosa también porque se ha hecho la víctima, de alguna manera te ha dicho, sí, yo he estado solo, yo he estado sola. Y en realidad pues no, siempre ha estado buscando sus intereses, nunca ha estado sola. Pero de todas maneras es como si a ti de alguna manera lo recordaras o la recordaras y quisieras volver con ella, volver con él, tomar la decisión. Es lo que dice. O te alejas o tomas la fuerza para... ¡Ay, hay una arañita! Para aclarar las cosas. Para aclarar las cosas. Ok. Entró una arañita, bueno, ya se fue. Ok. ¿Entendiste? Disculpen porque me... Era una arañita grandecita, no era una arañita chiquitita. Ok. Ahora vamos a ver para los signos de Virgo, ciertamente, que están esperando el regreso de la ex o del ex. Ok. Vamos a ver. Bueno, claramente aquí nos dice que no va a haber regreso. Nos habla de una persona que ya se ha estabilido, por otro lado, de nuevo la carta de la tierra, que quiere decir que ya tiene los pies puestos, que ya tiene la cabeza, ya está centrado en otra persona. Así que es más, aquí también nos habla de una tercera persona, o sea que muy fiel a esta persona, le interesa muchísimo, así que como que no le interesa de alguna manera volver contigo. Ahora vamos a ver para los Virgos que viven una relación a tres, cómo va a ir esta relación, cómo va a funcionar, si funciona, si va a seguir, cuál es la decisión que se tiene que tomar. Pues querido Virgo, aquí en la relación de tres no va bien, ok. La carta del diablo con la carta de la justicia, con la carta de la madurez, están las tres de cabeza. O sea que quiere decir que quizás esta relación ya la pasión está pasando. Es injusto ya seguir con una persona que ni siquiera en la intimidad estamos bien. No va a haber nunca nada serio y quizás en el mes de enero sea el momento para separarnos, porque la carta del sol nos cae de cabeza. Es donde nos indica que sería mejor una separación. Pues bien, esta era la lectura para nuestros hermanitos de signo de Virgo. Ya lo saben, yo soy Cecilia Cazbel y te espero en el próximo video. Chau, chau.